Si no me hago aquel rappel, ¿eh? Que es un bandit. Bueno. Ay, se me ha escapado. Justo me he quedado sin... Sin carga de esto. Ahí va, ahí va. Espérate que me la pega. Voy a brillear primero. Ahí va. Él está en la caja. La policia está en la caja. Un globet. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos. Hay la ventana. No, no. Garaje limpio. Voy a cogerlo. Vale. No hay uno en garaje. De garaje. Chate-chate. Chau, chau. No, que ya se ha tenido la gana de holtarme la dronera. Piñao, pies. Es un caiz. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero, ¿qué para vosotros a la puerta de... ...es un caiz. Es un caiz. Mejor. ¿Por qué no? Podéis abrir aquí, eh. Han tirado un... ...un guato por donde me lees. Bueno, he gastado por los caídos. Tengo un A yo aún. Con las piezas de lego. Por ahí creo que hay uno. Por fin. Hay unos motos. Un timing, tío. El castle está en tune. No. Buah, se me escapó. Bueno. He echado ajo el reforz. No. No. ¿Dónde está mi mira larga con frost? Me han destrofado. Se me han tirado por los hats. No. No. No, el control es. Seena, tío. Según. No. Seena, me nazacharé. No sé si hay más o no. ¿Qué huevos tienes Maverick? No pueden abrir. No, no se lo ha zampado. No, no se lo ha zampado. Se comen el cepo de 90. Cuidado, cuidado. Un desplazado en Cutwall. 90. Dos, dos desplazados. Están ambos en el primer traje. El otro está también arriba. Y otro. Dos desplazados, solo uno al aire. ¿En serio? ¿En serio tío? ¿Que están dos tumbados? Joder, tronco. Esa es que la he tenido de Elite en Xbox, en la otra cuenta de PC. Ahora que se pueden cambiar las skins y tal, sí merece más la pena casi. Stop overpeeking. What the hell? I didn't overpeek. Falsa ese. There's three in call. No. The fucker. No spot, watch out. He's dead. Prometana tengo yo. One of the bleach is... Ya, another one in the window. Just breach. Buah, van a empezar a picar como monos. Don't pick... Don't go... Don't go... Don't go... Don't go... That's it guys, I told you. Jugar al menos una partida en mi cuenta. Soy de Xbox. Oye, de verdad? Sjh, eh... No, no, no juego con cuentas... Bueno, no juego con consolas. PC aún te diría que sí. By the way, one of them is cheating, so I thought I'd let him go. Oh, Frost. Income. He knows you're there. You've been caught with me. He's got to your left. Basta. By his teammate. What's up for it? Me ha dado rabia, eh? Tener que jugar más misiones que la gente. I don't know. I'm personal as well in 4. I'm gonna try to play Linux. They're baneados. Que fando. Ay, ay, ay. Located a bomb. Oil, watch out, oil. More. On you, Capcan, watch out. Op 4, last stop standing. Blue. Blue, he's in blue. I'm in types. Blue. He's on spot, number 4. Si, si. Estabas en blue, solamente. Tio, pues las caderas no han bajado, eh? Porque estaba en un muro de hold yo ahí. Hostia. Up 4, it located a bomb. You know what to do. La gente que está atacando arriba, o... Tengo uno pegado. En blue. En la knock, han entrado. Han entrado. Inside knock. Knock, in Sinai. ¡Llega! 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 ¿Dónde vas? ¡A la pasilla! ¡Llega! ¡Eh! ¡Mio! 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 ¿Viene el defu? ¡Llega! 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 Que sé que mi inglés no es de Harba pero yo creo que si mi inglés es de High ¿No? Yo no estoy oyendo ahora por el juego, yo creo ¿No me estás escuchando? Es que... No Chicos No lo vanéis, da igual ¡Oh, oh! Ay, como me pone nervioso la gente que juega así ¡Trimon! 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 ¡Wossers! Bueno, no se los puedo hacer con la secundaria Yo creo que van a pillar el defu, ¿no? ¡Wossers! Sí, a ver si tiro alguno, tío Sí Ah, sí, sí, mira, un pie... un tobillo He roto un Jagger O sea, que a lo mejor puedes hacer piña Aunque espera Lo puedo hacer Sí, pero voy a mirar No, no tengo ni más No, está en lateral la garra O sea, que la otra está aquí La otra está ahí y no hay Jagger, ¿eh? Podéis tener una piña, afuera La han roto ¿La piña? Una Twitch Ah, la garra Roto la otra Hay una Valkiria Vale, ahora Info Tengo una Tron, guys En caso Como subas al maestro te mata, ¿vale? Nada Coth, hostia, pues relájate Aquí se juega mucho más tranquilo que en Coth Pero yo también fui Coth player antes de Rainbow Es un juego mucho más tranquilo, mucho más táctico Holdear ángulos, aquí campear está bien visto Usa mucho el Q, ¿eh? Que vendrá este desacostumbrado Ok, ¿pueda uno de ustedes nitroar el hielo? ¿Cómo? ¿Qué? No sé qué dicen, tío No sé qué dicen, tío Mira a ver si puedes darle a Sergio León Un rojo de estado muerto Es que dar eso se lo puede Lolo En el chat de bienvenida Y lo puede decir más o menos donde Estoy preguntando si no puedo hablar en general No? No 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 Top main Uno fue top main Comin kitchen edge, creo Ya, uno hatch Audio kitchen edge, o main stairs Hay un capcan en... Pushing double-double, capcan Low, low on double, voy hacia el modo Mira, está en... En general, metido De ahí le puedes meter, ahora está en el FK Venga, bien, guiris